Vamos hoy a hablar de las trayectorias. Ya hemos hablado muchas veces de las trayectorias, pero vamos a hablar hoy en su aspecto moral y, por tanto, en función de, principalmente, no exclusivamente, de su autenticidad. He tratado, como saben ustedes, hace mucho tiempo, de las trayectorias como categoría capaz de comprender la vida humana he insistido siempre en que este concepto hay que usarlo en plural. No hay una trayectoria. La vida humana tiene una pluralidad de ellas que se inician a diferentes alturas de la vida. Por eso empleo la imagen de la arbolescencia. Esto me parece fundamental. Hay algunas trayectorias que coinciden, quizá, con la totalidad de la vida o con su casi totalidad. Otras no. Otras se inician a cualquier altura de la vida, a cualquiera, insisto. Es decir, se pueden iniciar trayectorias no solamente en la juventud, sino incluso en la vejez. Estas trayectorias se continúan, se prolongan más o menos tiempo y es un factor también importante. A veces se frustran, a veces las circunstancias las hacen imposibles, se interrumpen, a veces con violencia. Imaginen ustedes la cantidad de trayectorias que han frustrado los grandes acontecimientos históricos o bien las dificultades de la vida personal. Otras veces se abandonan. Es también frecuente que las trayectorias a veces van debilitándose, se va perdiendo interés en ellas, acaban por abandonarse, a veces se sustituyen. Es decir, en conjunto forman una realidad muy complicada, muy intrincada, que es justamente la vida. La vida entera no es una trayectoria, aun suponiendo que haya una trayectoria principal, la vida no se reduce a ella. La vida comprende incluso las trayectorias no realizadas, las trayectorias imposibles, pero que han sido pretensión, que se han deseado, que se han, en algún caso, iniciado, pero a veces ni siquiera tanto. Tienen además un carácter, no solamente forman la contextura de la biografía, sino que ellas son también biográficas. Las trayectorias tienen también un carácter biográfico. Su duración es un momento muy importante, naturalmente. A veces se sustituyen, es muy frecuente también que se sustituyan, que se abandonen unas, a veces para iniciar otras. Otras veces el abandono es por imposibilidad, en el caso de la frustración, o por desinterés o debilitación de la tensión que las anima. A veces no, a veces es por sustitución. Una trayectoria se sustituye por otra. Como ven ustedes, por tanto, hay una serie de reacciones entre ellas, que son también biográficas, que tienen igualmente un carácter argumental y biográfico, no solamente el conjunto de las trayectorias, sino cada una de ellas, y naturalmente su relación entre sí. A veces conviven, son simultáneas, otras veces no, a veces tienen conflictos, a veces se oponen. Es muy frecuente el que las diversas trayectorias de una vida muestren dificultades de coexistencia, y entonces se produce este factor que estamos considerando tan decisivo de la vida moral, que es el preferir, el elegir. No solamente se elige entre actos, se elige también entre trayectorias. Esto tiene, creo, una importancia enorme, porque además las trayectorias tienen un argumento. Es decir, tienen un cierto contenido. Y ese contenido tiene un carácter dramático, tienen además, decía hace un momento, relaciones entre sí o engranajes, y tienen una mayor o menor antigüedad. Ustedes fíjense que hay una diferencia enorme entre las trayectorias antiguas y las trayectorias recientes. Pero no coincide forzosamente su importancia o su vigor con la antigüedad. Una trayectoria antigua que se ha mantenido con continuidad tiene una fuerza extraordinaria, pero puede estar en fase de debilitación. Puede ser una trayectoria que la anguidece. En cambio, una trayectoria más reciente puede tener un vigor, una vitalidad que la hace superior en importancia a esa otra más antigua. Imaginen ustedes si sería atractivo y nada fácil hacer un mapa de las trayectorias de una vida humana. De la vida ajena es prácticamente imposible. De la vida propia no. Pero requeriría un gran esfuerzo, un gran esfuerzo intelectual y todavía más un gran esfuerzo de análisis propio y de sinceridad, de reconocimiento de la verdad. Imaginen ustedes que esta noche, si no tienen ustedes mucho que hacer, intentan hacer un mapa de sus trayectorias. Pasadas, tal vez frustradas, abandonadas o presentes, vivas, nacidas, ¿cuándo? Hace 40 años o hace unos meses o unos días, tal vez. Y traten ustedes de ver su peso, su significación y a dónde los llevan. Porque naturalmente son los cauces por donde transcurre la vida. No solamente hay el problema de la intensidad o el vigor, es que hay naturalmente un cierto contenido que depende de la fase en que se encuentran. Pueden incluso a veces, hay trayectorias que decaen por habitualidad. Hay un hecho que es muy importante, se ha subrayado muchas veces, a veces se ha visto el lado negativo, la vida es cotidiana. Hay aquel verso, ah, que la vie quotidienne. Efectivamente, la vida es cotidiana. Y esto, evidentemente, hace que pierda un sentido de novedad, es en cierto modo lo consabido, pero por otra parte, yo creo que es algo absolutamente precioso. Porque nos proporciona una cierta ilusión de eternidad, sin la cual la vida sería muy penosa y muy difícil. Cuando hacemos una cosa todos los días, da la impresión de que se podrá seguir haciendo todos los días, sin invitación. Si no hubiera la cotidianidad, que a veces llega a los detalles más menudos de la vida, piensen ustedes, por ejemplo, en lo que hacen ustedes cuando se levantan. Todos hacemos una serie de operaciones necesarias, del aseo, por ejemplo, tal vez de preparar el desayuno, nos vestimos de una cierta manera. Si ustedes se fijan un poco, verán cómo lo hacen casi siempre de una manera estereotipada, con arreglo a una pauta sumamente permanente. No hacen ustedes, a veces, cada persona, por ejemplo, las varias operaciones de aseo de una persona, se hacen por lo general en el mismo orden, que no es el mismo en cada persona, hay gente que se baña primero y después se afeita, o la inversa, ¿no? Pero cada uno lo hace en general de una manera, porque le parece que eso es la norma, que es lo cotidiano, que es lo que han hecho muchos días, y en principio van a seguir haciendo indefinidamente. Esto me parece que es un factor enormemente importante. Pero, les decía, tienen un carácter argumental porque nos llevan a alguna parte, son los cauces de articulación de la vida, y estos argumentos tienen un carácter moral. Ah, esta es la cuestión. Es decir, las trayectorias, ¿qué son? ¿Son buenas? ¿Son malas? Puede haber trayectorias que tengan una condición moral incluso altísima, pueden tener hasta la santidad. Pueden ser trayectorias perversas, pueden tener trayectorias que conducen a acciones que nos parecen moralmente malas. Como ven ustedes, por tanto, en cuanto tomamos las trayectorias, no como simples caminos, no como simples recorridos, sino en su contenido dramático, en su contenido argumental, inmediatamente aparece ya, desde luego, la condición moral, lo inmoral, en diferentes grados. Ustedes piensen que una trayectoria se puede dirigir a algo intrínsecamente bueno o intrínsecamente malo. Ustedes imaginen la trayectoria de un terrorista. Es una de las cosas más difíciles de comprender. No imaginamos, y está el mundo lleno, por desgracia, de ellos. La pregunta de qué es ser terrorista es una cuestión difícil de comprender. Hay alguien que abraza esa trayectoria y hace que el argumento de su vida vaya a ser justamente el terrorismo. Es bastante difícil de comprender. Puede haber, evidentemente, el extremo contrario, una trayectoria que sea de santidad, que lleve a una entrega, a una dedicación amorosa, no meramente cuantitativa, sino amorosa a los demás. Es decir, sería el reverso. Por lo menos, hay, por tanto, un contenido moral que es absolutamente esencial y que depende, repito, del argumento. Hay que determinar otros caracteres. ¿Dónde se engendran las trayectorias? ¿De qué zona de la vida brotan? Hay una variedad en general. No tenemos conciencia de ello. Si nosotros vivimos en varias trayectorias, nos costaría bastante trabajo precisar en qué zona de nuestra vida, no ya a qué altura, eso es una determinación temporal, sino en qué zonas de la vida nacen. Nacen y a veces no permanecen en ellas, a veces cambian. A veces una trayectoria que nace en una zona de la vida invade otras. O en otros casos, por el contrario, hay como una especie de retracción. Puede haber una trayectoria que sea más amplia y se convierta en rutina. Entonces, piensen, por ejemplo, una ocupación que se elige por vocación o por afición, por lo menos, y luego se reduce a un hábito o una manera de vivir. Esta palabra tan empleada en España de tener una colocación. A mí me ha inquietado mucho una colocación. Parece que es como un adoquín que se coloca en un lugar. No sé, es una impresión muy estática, comprenden ustedes. Las palabras son tan reveladoras siempre. Se habla de una colocación o un destino, nada menos la palabra destino, que parece, a lo mejor es el oficial de una oficina, o yo qué sé, pero es un destino. No sé, son palabras que indican la vivencia de un tipo de realidad humana. Y esto, claro, yo creo que es muy importante. Piensen al decir en qué zona de la vida se originan o se engendran. Hay muchas posibilidades. Hablaba de la vocación. La vocación o, en un sentido, si quieren ustedes, más ligero, pero importante también y muy afín, que es la afición. Es curioso, tengo la impresión de que se está perdiendo por el sentido de la afición. La vocación no es tan frecuente, tiene vocación para algunas cosas, la vida humana es vocación fundamentalmente, pero hay afición. Hay personas que se dedican, por ejemplo, a algo para lo cual tienen afición, viva afición. Pero otras veces no. Otras veces hay la imitación. La imitación. Ustedes fíjense, por ejemplo, ahora, en qué medida una de las formas de trayectoria, de las más elementales, de las más importantes, de hecho, es la elección de profesión. Bueno, hay gente, por ejemplo, que yo recuerdo cuando yo era joven, hace muchos años, claro, en general se elegía la carrera por vocación o por lo menos por afición. Es decir, uno se sentía atraído por ciertas disciplinas. Tengo la impresión de que ocurre mucho menos ahora, que la gente piensa más en eso que se llama las salidas. Es curioso. Podían ser las entradas, ¿no? La vida, pero, en fin, se llaman las salidas. Especialmente en el aspecto económico. Es decir, hay una cantidad de gente que estudia unas carreras esas para las cuales hay solicitudes, muchas más solicitudes de las que se pueden admitir, ¿no? Es poco probable que la mayor parte de la gente tenga ninguna vocación para eso. Pero es tan de moda. Se considera que son carreras productivas, muy remuneradoras. Entonces, se entra en una trayectoria que, naturalmente, va a condicionar la vida en una proporción altísima. La profesión es algo muy importante, ¿no? Entonces, esto prejuzga la configuración que va a tener la vida y su probabilidad mayor o menor de felicidad. Una persona que ejerce una profesión para la cual tiene verdadera vocación trabaja, en general, ilimitadamente. ¿Por qué? Ah, porque para él el hacer eso que está haciendo le produce vivo placer, más aún, quizá felicidad. En cambio, si una persona hace algo bueno porque es lo que tiene que hacer o porque tiene que darse la vida o por lo que sea, nada más, entonces, evidentemente, está deseando terminar la jornada o jubilarse. Fíjense que ahora es curioso. Hay la gente a quien desespera la jubilación y la gente que está ávida de ella, deseando anticiparla. Si pudieran jubilarse... Bueno, yo tengo una amiga, una antigua discípula uruguaya, que me contó, es psicóloga, y me contó, hace ya bastantes años de esto, que, dada la condición de sus títulos académicos y tal y los hijos que tenía, se pudo jubilar a los 30 años. No se jubiló, pero se podía jubilar. Eso me explica la crisis económica que había en aquel momento en el Uruguay. Me pareció... Pero, en fin, evidentemente, que se pueda alguien jubilar a los 30 años me parece un puro contrasentido. En cambio, pues yo que sé, hay personas que no se jubilan, nunca se jubila la muerte, pero no antes. Y como ven ustedes, eso tiene enorme importancia. A veces hay también trayectorias que se siguen por prestigio. Una cosa, por ejemplo, que me ha sorprendido siempre, en España, por ejemplo, ha habido un... Esto ha cambiado bastante ya, pero, en fin, pero durante mucho tiempo ha habido, por ejemplo, una estimación superior de las profesiones que se hacían con una mesa adelante, o una ventanilla, una ventanilla respecto de las que se hacían con las manos. Es decir, parecía que era más importante ser oficial tercero de una oficina que ser un buen carpintero o un buen evanista. A mí me parecía, primero, mucho más difícil, mucho más difícil hacer una buena mesa que estar poniendo sellos en expedientes. Pero, además, más interesante, mucho más interesante, me parecía, ¿no? Sin embargo, había una estimación social superior por ese tipo de profesiones. Se contaba de un caso de uno que ponía en sus tarjetas aspirante a meritorio de ayudante de escribiente, que es lo más modesto que se puede hacer en este mundo. Pero, en fin, es un poco de caricatura, pero la tendencia sí era, ¿no? Yo he visto una lápida, además conocía a la persona que estaba debajo, en una lápida, en un cementerio, en la mudena, ¿no?, que ponía jefe, jefe de negociado de primera clase en el ministerio de no sé qué, no sé qué, eso lo ponía en la lápida. Sí, eso lo aseguro a ustedes, ¿no? Como ven ustedes, había, por tanto, razones, diríamos, de prestigio social, de, en fin, de imitación, a veces de utilitarismo, de una coacción a la que no se resiste. También a veces se sigue una trayectoria por una cierta coacción del tipo que sea, una coacción política o una coacción social, simplemente. Lo cual, naturalmente, ya introduce una diversidad de las trayectorias, de su contenido, de su argumento, de su origen, de su antigüedad. Ustedes imaginen cómo prolifera en cuanto pensamos sobre algo humano. Se produce una inmensa proliferación y lo que parece un esquema, bueno, la trayectoria, ah, no, ese plural que he deslizado al principio ya nos complica la vida enormemente. Pero si entramos en su análisis, imaginen ustedes cómo esa arbolescencia empieza a florecer y tener ramas y hojas y flores y yo qué sé, ¿no? Y es muy complicado. Gracias a Dios, es complicado. Ahora, esto quiere decir que se establece una jerarquía entre las trayectorias sobre todo según su autenticidad. Ya lo hemos tocado ya, evidentemente, no solamente el contenido, más o menos directamente moral, poníamos ejemplos extremos para que se viera claro, pero hay un grado de autenticidad mayor o menor. Desde la coacción, la aceptación por una coacción o la mera imitación que es un mínimo de autenticidad hasta la vocación, la vocación profunda, la vocación radical que sería el máximo de autenticidad, hay toda una serie de grados de autenticidad que naturalmente condicionan el carácter de las trayectorias y su hondura o su superficialidad. Y naturalmente tienen que ver con el tipo de adhesión que se tiene a ellas. Ustedes piensen, por ejemplo, que las profesiones que se eligen por vocación, el que las elige tienen una profunda adhesión a ellas, independientemente de que sean remuneradoras o no, independientemente de que se tenga éxito en ellas o no se tenga. Es decir, el que es por vocación algo, lo que sea, escritor, en fin, laberador o sacerdote o artista o lo que sea, ¿no? Independientemente de cómo le vaya, independientemente de que tenga éxito o no tenga éxito, tiene una profunda adhesión a esa trayectoria. En cambio, en otros casos la adhesión es mínima y condicionada por el éxito, condicionada porque la cosa salga bien. Es decir, una persona a quien su trayectoria no le va bien, pues está deseando abandonarla, desprenderse de ella en todo caso. Porque, claro, hay trayectorias que afectan a dimensiones marginales o periféricas de la persona. Otras no, otras afectan al fondo último, al fondo en el cual uno se reconoce como quien es. En ese caso, la trayectoria parece irrenunciable. Yo he comparado también, aparte de la imagen de la arborescencia, he comparado las trayectorias a un cohete. Los cohetes, como saben ustedes, se lanzan, tienen un movimiento extensional, se abren en una pluralidad precisamente de trayectorias, pero hay una principal. Las demás se van extinguiendo, se van apartando, se van abriendo, pero hay una principal que llega más allá, llega hasta el final del horizonte o de la visión, y esa parece que es naturalmente la capital, es la que en definitiva condiciona la significación de ese cohete. Esa trayectoria principal, esa trayectoria más auténtica es, diríamos, el núcleo argumental de las trayectorias de una vida determinada. Y hay, naturalmente, casos en que las trayectorias son enteramente falsas. No ya es que no sean muy auténticas, no es ya que no sean muy profundas, que afecten a los estratos más hondos, sino que pueden ser falsas, provocadas por una mera imitación que no se resiste, o por un embalamiento. Hay gentes que se embalan, por ejemplo, por un fenómeno de moda, o bien por una intimidación. Gente que toma una trayectoria se incluye en ella porque hay una cierta intimidación. Piensen ustedes, por ejemplo, esto ocurre en política, es muy frecuente que la gente adopte una trayectoria en su vida más o menos decisiva en la vida porque evidentemente hay una cierta intimidación, hay una presión hacia eso. Piensen ustedes en situaciones anormales en las cuales ha habido una mengua de la libertad, una disminución muy grande de la libertad. En el siglo XX ha habido todos los ejemplos inmensos que se quiere recordar. Ha habido evidentemente innumerables personas, incluso a veces las mayorías, las mayorías absolutas de países enteros que han abrazado trayectorias falsas, enteramente falsas. Luego han negado que las hubieran abrazado, pero esto es lo único verdadero, es que las han abrazado falsamente. Esto es un caso. Y hay muchos más, naturalmente, de otro tipo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, dentro del cultivo de una disciplina cualquiera, por ejemplo, el arte. Entonces, imaginen cómo hay gente, yo recuerdo que había un músico que ya ha muerto, que decía, bueno, con lo que me gustaban a mí las sonatas que yo ponía antes, pero eso no me lo toca en ninguna parte, en ningún festival. Entonces, hay una presión a un pintor que a lo mejor, bueno, pintaría otro tipo de cosas, pero bueno, eso no tiene éxito, los críticos no hablan de ello. Yo conozco pintores excelentes a cuyas posiciones ni van los críticos, ni van. No solamente, hace falta una vocación muy fuerte para seguir pintando como quiere pintar, ¿no? Esta es la cuestión, comprenden ustedes. Y esto ocurre, mucha gente que dice, no, no, yo pintaría otra cosa, pero es que lo que se lleva y lo que tiene éxito y lo que se critica elogiosamente es esto, y voy a hacerlo. Y esto tiene un carácter, evidentemente, en cada época hay una presión mayor o menor en un sentido o en otro. Ha habido épocas en las cuales el creador, por ejemplo, en cualquier orden tenía un margen de libertad, hacía lo que quería, ¿no? Lo hacía normalmente dentro de un estilo, dentro de un estilo vigente que existía y dentro del cual, como cada uno hace las cosas desde su perspectiva propia, pues entonces se resultaba original, aunque no se lo propusiera, y sobre todo si no se lo proponía. Ha habido desde, por ejemplo, ha habido una fuente de inautenticidad inmensa, para tomar un ejemplo concreto, ha sido la pasión por la originalidad que domina Europa desde 1860, 80, según los campos, según los países. Entonces, la gente tiene que hacer algo distinto. Entonces, piensen, por ejemplo, que la edad mediada en el Renacimiento o en un artista, por ejemplo, hacía lo que se hacía, lo hacía, estaba dentro de un estilo, de una escuela y naturalmente pintaba o hacía lo mejor posible, o hacía una cerámica o lo que fuera, ¿no? Una estatua, o un... Y era original porque lo hacía desde su punto de vista que no era el de otro. Pero desde más o menos, algo más de un siglo, siglo y medio, poco más o menos, ¿no? se produce una voluntad, voluntad de originalidad que ha sido devastadora. Yo creo que el arte, por ejemplo, no solamente el arte también, pero la literatura y el pensamiento y... Pero en el arte ha sido muy visible, se ha producido algo yo creo que es devastador. Me pregunto qué quedará, por ejemplo, de una gran cantidad del arte del último siglo. No sé. Temo que no mucho. No hay ahí. Fíjense, por ejemplo, en los artistas es muy claro. También hay artistas que han tenido fases enteramente distintas. Por ejemplo, ha habido un pintor que pintaba unos cuadros y al cabo de unos años pintaba otros que no tienen absolutamente nada que ver con aquellos. Eso puede ocurrir, por ejemplo, hay un caso, bien claro, que es Picasso. Picasso tenía genialidad, eso es naturalmente. Entonces, él va pasando por formas porque está ensayando toda la vida. Pero otros casos no es eso, es que hacen cosas enteramente dispares porque están de moda, porque es lo que en algún cierto momento se cotiza o se elogia y entonces probablemente la obra en conjunto de ese artista se quedará traducida a algo muy poco interesante. Esto es un hecho, es un ejemplo claro, pero naturalmente cuando yo les digo a ustedes, les pongo ejemplos del arte o de la literatura o de la profesión, son ejemplos, no son más que ejemplos, las trayectorias afectan a la vida misma como tal. Por ejemplo, cuando se dice tener vocación, he puesto ejemplos de profesiones o de disciplinas, varias, no, de lo que tiene una vocación es de ser alguien, esa es la vocación que tenemos, cada uno tiene vocación de ser tal persona, tal tipo de persona, eso es lo capital, para ello necesitará, por ejemplo, otra profesión, pero la vocación no es profesional, la más honda no es, es rigurosamente personal, estrictamente personal. La autenticidad es, además del contenido, del contenido argumental de que hablaba, el factor capital de moralidad. porque las trayectorias falsas han descrituado en la vida. Una trayectoria falsa introduce la falsificación en la vida misma como tal, previamente a los actos. Fíjense ustedes, normalmente el juicio moral se refiere a los actos. Sí, sí, pero antes, antes está, diríamos, el cauce por el cual los actos transcurren. Es decir, si la trayectoria es falsa, los actos que proceden de ella o que se realizan dentro de ella son falsos también y por tanto son inmorales. Si la vida transcurre por un repertorio de cauces que no son suyos, que no son propios, sea cualquiera el contenido que tengan, incluso aunque el contenido sea bueno, puede haber el caso de que una persona siga trayectorias cuyo contenido es moralmente bueno, pero son falsas, no son auténticas. Entonces, eso produce una dosis de inmoralidad que no es debida al contenido. Ustedes imaginan una persona que se dedica a hacer obras de calidad, pero está llena de odio o de desprecio. Esta es la cuestión, esto es posible, naturalmente, ¿no? Por ejemplo, una persona dedica su vida a la beneficencia, pero no ama a sus prójimos. En el fondo no se siente vinculado personalmente a esa trayectoria que ha elegido y que en su contenido es buena, es moral. Sí, sí, pero en su vida constituye una inmoralidad humana porque es una falsificación. Porque, naturalmente, la autenticidad o inautenticidad de las trayectorias es lo que le da a la vida su moralidad global. Esta es la cuestión. Lo importante es, justamente, que todo en la vida humana es sistemático. Las trayectorias componen también una figura sistemática de la vida. Como son varias, insisto en la pluralidad, esto es un problema delicado. Pero, en todo caso, si hay una proporción alta de inautenticidad de las trayectorias, la vida globalmente considerada se falsifica. Es inauténtica y, por tanto, es inmoral. Esto explica un hecho que es muy frecuente. Ustedes consideren que hay vidas llenas de éxito. Las hay. Las personas han entrado en unas trayectorias y han tenido enorme éxito y han conseguido lo que se proponían. O riqueza, poder, honores, lo que sea. O todo junto. Y, sin embargo, estas vidas son infelices. Son probablemente infelices. Y están invadidas curiosamente por un rencor que quizá es mayor cuanto mayor es el éxito. porque, en definitiva, tienen la conciencia de que esa vida tan lograda, con tanto éxito, tan triunfante, no es suya. No es la suya. La suya tenía que haber sido otra. a lo mejor mucho más modesta, a lo mejor incluso con cierta dosis de fracaso, pero suya. Imagínense ustedes el hombre que se casa con una mujer con grandes cualidades y con una gran fortuna, pero de la cual no está enamorado, o a la inversa, una mujer de un hombre. Bueno, habrá hecho eso que se llama una gran boda, ¿no? Sí, sí, pero está hecho poco, ¿no? Porque no es lo suyo, evidentemente. No es eso lo que en definitiva necesitaba, lo que en el fondo último deseaba. y entonces evidentemente resulta que hay una especie de repudio a esa vida espléndida en sus resultados, pero que no es suya, no es propia. Esto se observa constantemente. Es decir, si uno no se fía de las averiencias y se mira un poco, se mira un poco por debajo, hay personas en el pasado y en el presente, ¿no? Que nos producen una impresión muy azarante. Han tenido enormes éxitos, son vidas logradas, triunfantes, y sin embargo los sujetos de ellas han tenido, por ejemplo, permanente mal humor. El mal humor es un muy mal signo, muy mal signo. Y se han sentido infelices. ¿Por qué? Pues porque habían cambiado su vida por otra. Porque esa vida que habían conseguido, que habían defendido, que habían luchado por ella intensamente, sí, pero era otra, no era la suya. e incluso precisamente el desequilibrio entre el éxito exterior y la falta de autenticidad produce una especial amargura y un rencor muy curioso. En cambio, yo he conocido personas modestísimas que no han tenido nada de particular, que no estaban particularmente dotadas. Yo he conocido, por ejemplo, a un profesor de filosofía de instituto que no escribió nunca nada de filosofía y probablemente no hubiera podido escribir nada que valiera la pena y lo sabía. Pero le encantaba la filosofía, tenía admiración por los filósofos, los leía, los comprendía, gozaba inmensamente con ellos y gozaba ilimitadamente de hablar de filosofía y enseñársela a los chicos del instituto. Es una de las vidas intelectuales más logradas que he conocido. Esa persona ha muerto ya, nadie se acuerda de él más que sus amigos o su familia, no ha sido ni una línea. Pero era un caso de autenticidad, se había dedicado a algo que lo hizo feliz, que era la filosofía, practicada con gran modestia y sin que le importara nada esa modestia. ¿Comprenden ustedes? Hay también casos, bastantes casos, yo conozco de esto. Ha sido relativamente frecuente, sobre todo en ciertos círculos intelectuales, en personas quizá más viejas que yo, casi todos han muerto, quizá de la generación anterior a la misma. Ha habido una cantidad de casos de personas que habían gozado de la vida intelectual con una plenitud, con un entusiasmo y algunos han hecho cosas extraordinarias y otros no las han hecho. Pero habían tenido una dedicación a los ministerios intelectuales realmente de una fuerza y de una autenticidad incomparable. Y eran vidas logradas, como tales vidas, vidas que no han dejado huella en muchos casos, la huella que deja una persona normal en su vida privada, ¿no? Y no pasaran a la historia ni hablarán de ella los libros. Pero eran casos logrados de verdadera vocación. Vocación no creadora. A veces no, eran vocación de, digamos, de consumidores, de la cultura, no de productores. Y esto es admirable. En España, por fortuna, hay los que yo llamo los intelectuales marginales, que son los que hacen posible que haya vida intelectual. Por ejemplo, hay cantidad de gente que no escribe nada, pero lee. Lee con pasión, lee con entusiasmo. Se entera de lo que lee. Lo aprecia, lo estima, es estimable. Son muchos. Quizá más que en otros países, no hay censos. De nada interesante hay estadísticas. Es un principio que a mí me parece desolador, pero en fin, pero esto ocurre. Y como ven ustedes, esto tiene que ver con la autenticidad de las trayectorias. Pero hay un error grave y que se comete muchas veces, que es que se confunde a veces la permanencia en las trayectorias con la autenticidad. hay gente que mantiene una trayectoria durante toda su vida. Pero a lo mejor no es auténtica. Puede no serlo. Puede serlo, claro. Y en ese caso está justificada la permanencia. Pero a veces no. El abandono injustificado de una trayectoria es una muestra de inautenticidad. Sin duda ninguna. pero la permanencia en una trayectoria para la cual se ha perdido el interés, la vocación, la complacencia, algo que deja de ser vivo, es otra forma de inautenticidad. Como ven ustedes, se pueden dar las dos cosas, las dos condiciones de autenticidad o inautenticidad en la permanencia y en la variación. En España ha habido una tendencia a la permanencia, por ejemplo, en las profesiones. Esto está cambiando porque hay más profesiones, hay más variedad, hay más la habilidad entre ellas. Pero cuando yo hice un poco a fondo la experiencia de la vida en los Estados Unidos, ahí me enseñó mucho sobre la sociedad española la experiencia de otra sociedad muy distinta. Allí es muy frecuente el que la gente deja una profesión y cambia. Por ejemplo, una cosa muy curiosa, los militares. Ha habido gente que han tenido la profesión militar, han estudiado la carrera militar, han estado en una guerra, han intervenido en ella, a veces muy activamente y de un modo muy ilustre. Después, eso ha terminado, ha venido la paz, ha desaparecido del horizonte la posibilidad de una guerra y han encontrado que no les interesaba la vida militar en paz. La vida, por ejemplo, de cuartel y sus equivalentes. Y han hecho otra cosa. es muy frecuente. En general, esto, los españoles se han resistido durante mucho tiempo a hacer estos cambios. Es decir, una profesión de la cual se han aburrido, por ejemplo, ¿no? Se han aburrido. Sí, pero siguen con ella. Ha habido una resistencia a empezar de nuevo. Yo también tengo otro ejemplo personal que yo conocí, compartí un despacho en una universidad americana con un profesor que era ingeniero, era ingeniero de la Bell, de la compañía de los teléfonos, una compañía inmensa. Y era un hombre casado y ya con hijos, era joven todavía, pero vamos, no muy joven, y este hombre había descubierto en un cierto momento que su vocación no era la ingeniería, sino el hispanismo. Que no se parece a nada, ¿verdad? Bueno, y entonces este hombre estaba haciendo una tesis doctoral cuando yo lo conocí y estaba trabajando en esto y estaba haciendo ese hispanista y siguiendo cursos y haciendo estudios. Bueno, lo perdí de vista y al cabo de unos años apareció. Vino a verme a la universidad y me pidió que fuera a dar una conferencia y a cenar allí, a ver la universidad. Estaba en una pequeña universidad del mismo estado y y me contó que estaba feliz, absolutamente feliz. Era un modesto profesor de una modesta universidad, tenía una mujer a la cual, por lo visto, quería mucho, los alumnos lo querían mucho y él a ellos ha sido de las personas que me han dado impresión de una felicidad más completa. Bueno, probablemente porque cambió a tiempo, porque se dedicó al hispanismo en vez de a la ingeniería. si hubiera seguido en vista de que era ingeniero y que tenía un puesto, una colocación o un destino, lo hubiera tomado como destino bueno, hubiera seguido dedicado a la ingeniería y probablemente rabiando toda su vida y echando una mirada hacia lo hispánico. Me interesaba tanto. Comprenden ustedes. Este es un factor que me parece enormemente importante. El problema fundamental yo creo que es ver con claridad por una parte la autenticidad de las trayectorias y por otra el estado o fase en que se encuentran. Ah, esto es muy importante. Porque esa fase puede ser una fase inicial, a veces hay una fase inicial de una trayectoria que se abraza con ilusión, con entusiasmo, pero otras veces o porque se agota. Es posible que una trayectoria se agote. Es decir, llega a su término. Se ha cumplido. Muchas cosas terminan porque se realizan. Se ha realizado. Y ya no da más. O se ha habitualizado. Se ha convertido en algo en cierto modo rutinario. y por tanto ya deja de ser auténtica. Pero en cambio puede aparecer otra, puede brotar o una nueva. Y esto evidentemente, fíjense ustedes por ejemplo que hay una cosa que la gente dice, la gente lo dice de lo físico, por ejemplo, muchas veces dicen uy, yo ya a mi edad. Esa frase se dice, en general se dice por coquetería y un poco en broma. Es decir, cuando se siente uno bien y bastante joven y dicen, uy, ya a mi edad. Al cabo de un tiempo y después de repetirlo mucho es verdad, ya a su edad no puede hacer nada el que lo dice. Esto es evidente. Bueno, pues pasa igual con las trayectorias vitales. Uy, ya a mi edad. Es decir, hay mucha gente que da la vida por cerrada en cierto momento. Ya, que no puede innovar, que no puede surgir nada nuevo en ella. Lo cual es absolutamente falso. La vida es innovación. Hasta el final. De modo que, como ven ustedes, hay la persistencia inauténtica en una trayectoria agotada o trivializada o rutinaria o bien el cerrarse al nacimiento de trayectorias nuevas, innovadoras a cualquier altura de la vida. Pero hay otra cuestión también. ¿Qué es que puede haber conflictos? Porque las trayectorias están entrelazadas. Hay conexiones entre ellas. Esto es muy delicado también. Entonces puede ocurrir que la fidelidad a una trayectoria daña a otra. Y entonces, entonces el problema es decidir de la importancia. Hay una estructura jerárquica de las trayectorias. las seis que son más hondas, más importantes y más auténticas. Puede ocurrir el caso de que haya que sacrificar alguna trayectoria que es verdadera y que en definitiva se seguiría porque está impidiendo, está obturando o está incluso destruyendo otra que es más importante. Y en ese caso, evidentemente, lo moral es optar por la importante, por la más profunda, por la más auténtica y sacrificar a otras. Esto es, como ven ustedes, los conflictos son muy reales. La vida humana es muy complicada. Yo no la he inventado, no tengo la culpa de que sea así, pero lo es. Y por tanto, lo fundamental es tener presente la configuración total de la vida. Ah, esto sí. Es lo decisivo. La vida humana es sistemática. Con un sistema, no es un sistema lógico, es un sistema vital. Hay que tomarla en su conjunto, en su horizonte, en su perspectiva. Hay que ir haciendo balances de la vida. En cada momento deberíamos hacer balance de nuestra vida y balance del estado de nuestras trayectorias. Y hay algo que es capital y que es lo último que en definitiva se podía hacer, que es una operación que no suele hacerse, que no es fácil ni cómoda, que es la recapitulación. La recapitulación de la vida. Es la operación precisamente central de la vejez. La vejez consiste en la toma de posesión de la vida, en la recapitulación y naturalmente como la vida se hace siempre hacia adelante, al entrar en cuentas con ella se reobra sobre ella, se la modifica, se la rectifica, se afirman ciertos ingredientes de ella y se rechazan otros. Es fundamental. Lo cual quiere decir que no es tan fácil envejecer. La gravedad es. Gracias. La gravedad es.